La desaparición de la Virgen No hay explicación que valga, el cura es un farsante Por supuesto, aparte, mirá Los diarios se harían un festín con vos Yo te digo una cosa, asumilo Si querés seguir vistiendo esa sotana, te tenés que bancar este garrón Es así O nos podemos ir también No, esa no es una opción, Mercedes Pará, pará, calmémonos, calmémonos Un poquito, porque, mirá, sin la Virgen Esto del milagro se va a enfriar en un par de días Así que... Y si vienen antes de que se enfrique, ¿qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos nosotros? Estoy harto de este pueblo de miércoles ¿Qué le pasa a este ahora? ¿Qué le puede pasar? Se volvió a pelear con Clara Gracias, mami Tal vez sea mejor así A lo mejor tienen que seguir por caminos separados Si bien yo en un momento te ayudé para que estuvieras cerca de él No es posible No sos feliz, hijita Y él tampoco Sí, bueno, pero yo lo amo ¿Y él? También Él te ama, ¿estás segura? Ajá Sí ¿Y entonces por qué sigue siendo cura? ¿Por qué no renuncia a la iglesia? Bueno ¿Por qué no se juega por vos? Hay muchas cosas que vos no entendés, no sabés ¿Qué cosas? No es que no... No es que no quiera, no puede, no puede ¿Por qué? ¿Por qué? Él es una persona muy especial Ay, estás hablando como Ana Lo decís por lo del milagro No, 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 mamá Yo no sé qué viste Pero te puedo asegurar que eso no fue un milagro No, no, lo vi yo sola Fuimos muchas personas Las que vimos Y en ese momento pensé una cosa ¿Sabés qué pensé? Pensé Esto es una señal Ay, mamá Sí, Clara Una señal Que estamos haciendo las cosas mal Especialmente él Y vos Déjame descansar un poquito, mamá Dale Es un sacerdote, Clarita Es un hombre de Dios Eso no te puede traer nada bueno No es un cubro Eres un imbécil con sotana Guzmán Está dispuesto a ayudar a quien sea con tal de que lo saquen de ahí Bueno, entonces vamos a hacer todo lo posible para sacarlo Usted tiene que tener algún buen contacto, Ponce, que nos ayude Sí, pero no sería conveniente que yo haga ningún movimiento que alerte a Costa Lo mejor sería que el abogado de Gabriel Jauregui sea el que se encargue del caso Es una buena idea esa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer todo lo posible para sacarlo Pero mientras llega la orden Vamos a decirle a Guzmán que nos tiene que dar algún elemento que comprometa a Costa Sinceramente, desconfío mucho de la seguridad de Guzmán en esa cárcel Hacés bien, bailamos Hacés bien Porque si ustedes dos me siguen jodiendo Yo lo voy a matar Y después Los voy a matar a ustedes Costa Usted no puede entrar en esta sacristía Esto no es una sacristía Esto es un nido de serpientes Acá se la pasan conspirando contra mí Dígame, ¿a qué hora llega Coraje? Páyase, Costa ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a perder? Este milagro que está ocurriendo De la virgen que llora O la escondió O mejor que eso La hizo evaporar No tengo nada que ver con esa virgen Mire, yo voy a traer al obispado completo hasta aquí para que lo investiguen Y después voy a reabrir la santa inquisición para que lo quemen en la hoguera Vaya preparándose, padre Ponce Yo que a usted me apuro Porque se nos acaba el tiempo ¿Qué haces acá? Vine para que hablemos tranquilos A ver si podemos de una buena vez Clara, hace dos días que te voy a buscar Sí Y siempre me encuentro con lo mismo Vos con Horacio, abrazada Pues porque le estaba agradeciendo Me salvó la vida Me atacó Bueno, justamente Te cuida mucho mejor de lo que te puedo cuidar yo Bueno, pero eso no quiere decir que yo tenga algo con él No quiero hablar de eso, Clara Yo no lo sé Y ese es el tema ¿Cómo que no lo sabés? Yo esto lo doy por terminado Se acabó, Clara Se acabó Se acabó Se acabó, Clara Se acabó No puede ser que desconfíes así de mí Se acabó Como me equivoqué con vos Gracias No me crees No, no hay manera Y yo no hice nada Te vi en la cama con Horacio, Clara Sí, bueno, sí, sí, claro Pero yo lo estaba cuidando Porque Vos tampoco me crees, ¿no? ¿Qué importa lo que yo crea? Te advertí que no lo hagas sufrir Se está poniendo todo muy complicado Así que es mejor que lo dejes así ¿Cómo estás esperando esto, Clara? Qué injusta que sos Mil veces te ayudé para que estés con él No me gusta verlo sufrir Así que no me pidas que te entienda Él arriesgó todo para estar con vos ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué decís? Yo perdí todo para estar con él Entonces es mejor que las cosas sean así A lo mejor la historia no tenía que ser Sí, es verdad, tenés razón Porque si todo terminó así Es porque nada valió la pena Mirá, ojalá toda esta fantochada del milagro Sirva para que la gente lo descubra Y se termine esta mentira de una buena vez No lo vas a ver más si es así ¡Mejor! Santos, si tanto te importa ¿Por qué no vas y hablas con Mesina? Oime, el marido es un parásito Eso lo sabemos todos No dejé que te joda Lo único que falta Vos me venís a dar consejos sobre minas a mí Justo vos Estás de razón ¿Estás acá? Sí, ¿dónde crees que esté? Bueno, no sé Decía, pensé que... Te pintaste Sí ¿Qué tiene? ¿Qué vas a hacer, Mecha? No me podés culpar por intentarlo, santo ¿Te vas a hacer pelota de nuevo? Ya lo estoy ¿No podés dejar solas esta noche? ¿Hace falta? ¿Otra vez? Por favor Te digo, mamá ¿Sabés que tenés que hacer, santo? ¡Santo! ¡Santo! ¿Qué pasó? No sé ¿Y esos vinos? Nada, pensé que a lo mejor podíamos cenar juntos No estoy de humor, Mecha Bueno, no sé A lo mejor una buena borrachera como la de Pringles Te puede levantar un poquito el ánimo Como la de Pringles Éramos muy pibes ¿Cómo nos reímos, te acuerdas? La pasábamos bien No puedo, mamá No puedo, mamá Se acabó, Clara ¿Qué pasa? ¿De nada sirvió todo lo que yo hice? Se acabó, Clara Se acabó ¡Gracias por ver el video! Son tus ojos chiquititos, luceros, bonitos, luceros, bonitos. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿No sabes cómo quiero tener un hijo con vos? Yo también. Yo también. No, no podemos terminar así. Se va la segunda, Micho. Somos un desastre, Micho. Cambia la radio, porque eso es un... Tango, ¿no? No, dale, cambio. No, eso no, eso no me ha aburrido. Cambia. ¿Está? Esto puede ser. Lo podríamos bailar juntos. ¿Bailar yo, Micho? Sí. ¿Viste? ¿Qué cosa con vos, eh? Siempre estás. Siempre. Y yo siempre te hago sufrir. No. Ay, no me estás haciendo sufrir. Mecha. Amame solo esta noche. Solo esta noche. Y yo voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que te tuve una noche. Por favor. No pensé eso. No pensé, no se aproveché en este momento. Yo sé que vos me querés y yo te amo tanto, por favor. Mecha. Por favor. Solo esta noche. Solo esta noche. Solo esta noche. Solo esta noche. Que te dejo de miedo perderte, perderte después. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por aquí, por aquí. Prelado, siéntese, por favor. No, muchas gracias. Ya bastante tiempo estuve sentado durante el viaje. Ah, bueno. Yo le agradezco que haya venido tan rápido. Bueno. No es para menos la situación lo demanda. El obispo estaba muy inquieto por la muerte del padre Justino y ahora con esto de la Virgen que desaparece y llora. Un milagro del padre Juan. Yo lo dije desde el primer día que este hombre pisó la cruz. Es un corrupto, un delincuente, digno amigo de coraje. Y ahora con todo este asunto de la Virgen está jugando con la buena fe de la gente para limpiar su nombre. Bueno, eso habrá que probarlo. Yo vine para investigar, no para castigarlo por lo que dicen. Bien, entonces vamos, vamos. Así lo ve con sus propios ojos. Yo no quiero ni imaginar lo que está ocurriendo en este momento en esa sacristía porque ustedes fueron demasiado benévolos con él. Está bien, está bien. Bueno, vamos, por favor. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, ahí está. Ahí la tienes. Ándate por el patio, ándate por el patio. Bien preñada está. Si no me quiso desanáuse, vamos. Intendente, por favor. ¿Dónde está ese parzante? No sé. Ahí lo tiene. Se le acabó la fiesta, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches. Soy el prelado Capuano. Me envió el obispo para aclarar de una vez por todas qué pasa con usted en este pueblo. Ah, eh, ¿no me dijeron nada? Claro que no. Los comentarios que pesan sobre usted y la desaparición de una virgen que llora son motivos suficientes para una inspección sin previo aviso. El prelado, yo le puedo explicar lo que... Primero explique lo que vimos. La señorita que acabamos de ver salido llorando de aquí. ¿Quién es? De aquí no salió ninguna señorita, señor. No sea hipócrita. La vimos salida clara de acá. Claro. Tiene mucho que explicarme, padre. Explíqueme qué hacía esa señorita acá. Pero, ¿qué hacía esa señorita acá, prelado? Es evidente. Mire, la cama revuelta, los vasos sucios. Este cura es un mujeriego. La cama está revuelta porque yo estaba durmiendo, prelado. Y esos son los vinos que tomamos con el sacristán en la cena. Déjese de hacerse el mártir. ¿Dónde tiene la virgen? No tengo ninguna virgen. Padre, por favor, colabore. Pero lo del milagro es algo muy serio. Es blasfemia utilizar la palabra de Dios en valo. No estoy usando absolutamente nada. Y si quiere una virgen, vaya y pregúntele a Ana Garrico dónde está. ¿Otra vez esa mujer? Usted es un cobarde. La acusa a ella para salvarse el pellejo, ¿no? No le estoy acusando de nada. Vaya al hotel y va a encontrar a la virgen. Y se va a dar cuenta que no estoy mintiendo. Señores, vayamos por parte, por favor. No, 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 prelado, no le dé tiempo, no le dé tiempo. Va a hacer desaparecer a la virgen. Vamos ahora al hotel. Le estoy diciendo que vayamos en este momento. Sí, 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 prelado. Vamos. No, 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 no. Mi amor, no, mi amor, no, así no Basta, no sufras más Si él no quiere entender, que no entiende No tiene derecho a hacerte sufrir así ¿Ahora qué pasó? No, mi amor, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Estaba, estaba, estaba en la cama con Mercedes Ay, mami, me quiero morir, mamá Mamita, me quiero morir Mami, me quiero morir, mamá Ay, Marcia, por Dios, ¿sabe qué sos? Vos, Anita, ayúdame, tenemos que sacarla de acá rápido Mi madre y Darío casi la descubran No te quedes ahí parada Escuchame primero ¿Qué querés? El padre Juan se acostó con Mercedes No puede ser Clara acaba de contárselo a tu madre Qué miserable Yo le entrego la gloria y él se acuesta con esa perra ¿Dónde está? Madre, por favor Te pido, por favor Pido la voz, Darío Decirle a Ana que venga y que traiga la Virgen Un momentito ¿Qué es este escándalo, Manuel? Disculpa, Elisa Venimos a veces enmascarar a este farsante No, no, me están acusando de fraguarlo de la Virgen Dígale, por favor, que fue Ana Pero usted no tiene cara, padre ¿Cómo se atreve a venir a mi casa? A insultar a mi hija Le pedimos disculpas, señora Perdón, ¿ustedes? Soy el prelado capuano Me envió el obispo para resolver esta situación tan irregular Hay que sacarla de aquí No van a parar hasta encontrarla Déjame pensar Por eso necesitamos hablar con su hija Puede ser que ella... Muy bien Pero antes saque a este hombre de mi casa Yo no me voy de esta casa hasta que no aparezca Ana con la Virgen Padre No seas ridículo, padre Padre, padre Mire, Elisa Con todo respeto ¡No se atreva! Vienen para acá Ayudame a sacarlo por el jardín Yo te dije que era una locura ¡Vamos! La maní ¡Ana! ¡Ana, abrí la puerta porque tira la puerta abajo! Cerra el placar Sí ¿Qué significa esto? ¿Dónde está la Virgen? Terminemos con esta payasada, padre Usted sabe lo que pasó con la Virgen Todos lo vimos Ana, me estoy cansando Acá no hubo ningún milagro y esto lo armaste vos ¿Yo? Mamá, vos también lo viste Sí, es verdad, yo también la vi Le pido Ana, usted es la Virgen Mamá No me humilles, por favor Señora, por favor Dame la llave Señorita Por favor, usted ya tiene problemas con la iglesia Diga la verdad, así nos ahorramos este mal momento Yo no tengo problemas con Dios y eso es lo que importa Él hizo este milagro Abrí el ropero Tomá Elisa, la Virgen no está en el ropero Les pido por favor ¿Dónde está la Virgen? No me amenazes Decime inmediatamente ¡Fuéltenla! 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 ¿Qué son esos gritos? No, está Costa, está el padre Juan Está el tipo ese que mandaron del obispado Parece que tu hermana cerró una Virgen ¿Pero cómo se atreven a venir acá? Hola Voy a buscar las llaves del cuarto, Darío No Vos no vivís más acá Clara, ¿qué haces? Te vas inmediatamente de mi casa Los dos Vos estás muerto para mí Claro La pasaste bien, ¿no? ¿La pasaste bien? Te vi Vamos, padre Te hizo suficiente escándalo Es un atropello Un atropello lo que acaban de hacer Yo lamento profundamente esto, Elisa Yo tengo que hacer en cuanto pueda Yo vuelvo Está bien, Manuel, está bien Hasta luego Ahora sí Cerrá, por favor, Darío Sí, señora ¿Vos no vas a dormir? No Todavía no Perra sucia Estamos en presencia de la peor sequía de los últimos 20 años Cientos de chacareros han tenido que dejar sus campos en busca de agua Dejando a su ganado a la buena de Dios Y de gran Coraje Dejemos las cosas como están, Mecha, por favor No, yo te quiero decir algo Anoche fui muy feliz Hoy soy muy feliz Mecha No, no me digas nada No te quiero lastimar No lo hagas entonces Permiso, padre Pipo, ¿qué pasa? No, es que las cosechas se van a echar a perder si no tenemos agua Pipo, es que no llueve No, está bien, pero sin costa No hable las acequias Los campos no van a tener agua ¿Me entiende lo que le digo, padre? Nosotros veníamos a pedirle que hable con él, padre A usted lo tiene que escuchar Sí, quédese tranquilo Yo voy a ver qué es lo que puedo hacer Ustedes vuelvan a los campos Vengan a misa Sí, padre Tenemos todo el maíz quemado Vengan a misa Sí, padre Quédese tranquilo Vaya Gracias Él va a hacer todo lo posible No se preocupen Necesito hablar por teléfono ¿Puedo? Sí, sí, claro Perdón Tete, habla Pipo Comunícame con mi casa, por favor Voy a ver cómo está la muda Qué raro, no... Ella atiende siempre rápido y no contesta a nadie A lo mejor Pipo la muda le está dando de comer a la bebé Puede ser Sí Bueno, en todo caso, si llega a llamar acá Avísele que yo voy a ir a la misa, padre Quédese tranquilo Pero ahora tengo que volver al campo, ¿sabe? Porque hay muchas cosas que hacer Permiso, Mecha Permiso, padre Al Acosta es un desalmado No le importa nada ni nadie A partir de hoy le va a importar ¿Lo vas a ir a ver? Yo no Coraje Esa cosecha es lo último que nos queda, Horacio Si llegamos a perderla, no sé qué vamos a hacer Eso no va a pasar, Elisa Yo no lo voy a permitir Gracias, Horacio Por favor Clarita Permiso, chicos Sí, adelante Clara Horacio No tengo muchas ganas de hablar, ¿sabes? No, que no soporto verte así, por favor Sí, bueno, yo tampoco soporto verme así Dios No puedo entender cómo pude ser tan idiota Perdóname, justo a vos te cuento esto No, estoy bien, está bien Por lo menos te diste cuenta Es un avance Puedes contar conmigo para lo que sea Gracias Gracias Estás haciendo lo correcto Gracias Con todo el mal que le hiciste ¿Te das cuenta que él está? Él siempre está Amor Mi vida, no los dejes escapar otra vez Horacio Es el único que te ama de verdad Vamos, doña Rosa Piensa en la cantidad de gente Que la va a ir a ver a partir de ahora Yo tengo trabajo Prefiero no meterme con la iglesia Ni siquiera cuando su palabra Se convierta en algo tan poderoso Como un discurso del Papa Por no hablar de la fortuna que ganaría Piensa en grande una vez Que se ha arriesgado Nadie se va a enterar que me ayudó Es más Cuando quiera puede salirse Una muestra ¿Qué pasa? ¿Le da asco a la plata? ¿Me entendió bien lo que tiene que hacer? Sí Por su bien No me falle No te estás arriesgando mucho con esto, Ana El premio lo vale Clara me va a pagar de una sola vez Todo lo que me hizo Hilda Abra la ventana del resto de la casa Que esto es un infierno ya Bueno Bueno Mi viejo amigo Qué sorpresa, ¿no? Cada vez tengo más ganas de matarlo a sangre fría ¿Y por qué no lo hace de una vez? No me tiente Los campos están secos Los animales están muriendo, Costa Devuélvale el agua a los campesinos Yo no tengo que hacer nada El agua es mía Y tengo intereses que cuidar ¿Por qué no habla con su amigo el cura? Él Tiene conexión directa con la Virgen Milagrera Saque la mano de ese cajón porque le voy a pegar un tirocosta Y póngase de pie ¡Póngase de pie, carajo! ¿Y a dónde me va a llevar? Aldique Usted va a abrir las compuertas Usted va a llenar las acequias Gabriel ¿Qué le parece si hacemos un trato? Vamos, vamos Usted me muestra su cara Y yo le doy el agua a esos negros Pállese la boca porque le voy a pegar un tiro Vamos Tiene el mismo carácter de su madre ¡Vamos, carajo! Qué mujer Qué bien la pasamos juntos Se podría decir que usted es casi mi gasto Costa, estás a punto de morirte de un tiro entre medio de las cejas Mira, vos Vos tendrás mucho coraje Pero te faltan pelotas para ganar este partido Ahí te equivocaste, Costa ¿Ves? No estás dispuesto a todo Por eso te voy a vencer La gente cambia, Costa Larga ese arma porque si no te llena la cabeza de plomo Anda el gran Horacio Matado de una vez ¡Cállate! Horacio, deja esa arma porque si no mato a tu padre Entonces va a haber dos muertos Sacaré la capucha En nuestra oportunidad Costa, su sangre sirve tan bien como el agua para regar esos campos Así que cállese la boca porque lo voy a matar Horacio Dale el agua a los campesinos Y yo me entrego Esos campesinos van a tener ese agua No, yo no se la voy a dar Te doy mi palabra Horacio Me diste tu palabra Cumplila ¿Por qué no lo mataste? Se encapó otra vez Abrí esas compuertas Porque si no lo haces vos, lo voy a hacer yo O sea, estás loco Ni se te ocurra ir al dique No A vos ni se te ocurra Si te voy por el dique, te juro que te mato Según un cálculo de los propietarios Un 40% del cereal Se ve seriamente afectado La situación Darío, ¿no vas a misa? No No, no No, no te quiero dejar sola, Carmen Bueno, dejá de tratarme como una nena Voy a estar bien Pero Olmos está suelto Olmos no va a intentar nada Y si intentas algo, tengo el arma Quedate tranquilo Bueno Andá Cerrá con llave Sí ¿Vos no vas a misa? Qué cara No pegaste un ojo anoche, ¿no? Yo sé cómo te sentís La culpa es como un fuego que te quema por dentro No sé por qué estás tan contenta El padre Juan está con otra No sé de qué te alegras tanto ¿De qué no está con vos? Dejan pasar a tu hermana, ¿querés? Ella no puede tener paz, mamá Es hija tuya Marcia Sí Vamos, nos vamos a esperar al padre Juan No vayas, Clara Vos no tenés nada que hacer ahí Vamos, Elisa ¿Cómo va a desaparecer así con la iglesia repleta de gente? Esto es sumamente irregular Y voy a informar al obispado No, yo sé Yo sé que es sumamente irregular Pero el lado Pero tenga paciencia Se me agotó La paciencia se me agotó Y le digo más Si no llega en tres minutos La misa la va a tener que dar usted ¿Tres minutos me dijo? En dos minutos Yo le aseguro que lo tiene acá Palabra de sacristán Confía en mí Si no, nos echa patada de la iglesia Sí A lo mejor lo hago Aunque llegue a tiempo Vaya yendo Confía Hoy está de un humor De perro Ah, como vos ¿Qué venís del hotel? No, vino de lo de Costa ¿Y? Fui a convencerlo De que abra las acequias para la gente ¿Y qué pasó? Se complicó Oh, qué raro A pedido del pueblo de la Cruz Celebramos esta misa Para pedir por el fin De esta terrible sequía Rogándole a Dios Porque la lluvia Bendiga a nuestra tierra Oremos Es inútil, padre La virgencita dice Que la lluvia no va a venir Señora, vuelva a su lugar Por favor No No la oyen Está llorando Dice que no va a llover Padre ¿Quién es esta mujer? Esta es Doña Rosa La curandera Vuelva a su lugar Por favor, señora La virgencita Dice que no tiene sentido Ni pedir Ni rezar ¡Llora! ¡Llora! ¡Shh! Dice que la guía espiritual De esta iglesia Está cegada por el pecado Por favor Por eso Dios Nos está castigando Señora, vuelva a su lugar No déjame Por eso Se lo pido, por favor Vuelva a su lugar ¡Shh! Dice que hay un alma impura Que corrompe Que insita el pecado Al padre Juan Vuelva a su lugar Por favor ¡Llora! 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 ¡Sos la culpable De todos nuestros males! ¡No escuchen a esta mujer! La seguida no es culpa De Clara Garrico Ni de nadie ¡Es su culpa! ¡Señora, por favor! ¡Pecadora! ¡Infiel! ¡No! Mi hija es inocente No tiene nada que ver Con todo esto ¡Claro, por favor! ¡Hay que escarmentarla! ¡Por favor! ¡Pero por Dios! ¡No! ¡Alguien tiene que pagar Esta locura Por Dios a ganarlo ¡No se atrevelo! ¡No hay que hacer algo La van a lichar! ¡Suéltame! ¿Qué está pasando? ¡Es una culpable De la sequía! ¡Despertó la ira de Dios Y ahora quiere que paguemos Todos nosotros! ¡Están locos! ¿Cómo puede ser Que vean el caso A la curandera? ¿Dónde está su peso? ¡Suéltame, carajo! Yo les voy a dar el agua Yo voy a abrir Las compuertas del arroyo Para que puedan regar Sus campos Pero a esta mujer No la tocan Ella no es la culpable De nada ¡Porque ya déjala El paz! ¡Se va a llover Sobre esta tierra! Vamos Vamos ¿Cómo se atreven A hacer una cosa así En la casa de Dios? Se van a retirar Inmediatamente A sus casas Y van a pensar En lo que acaban de hacer Clara Garrico Es su hermana ¿Cómo se atreven? Quiero que piensen Y después van a volver acá Y le van a pedir perdón A Dios Por lo que acaban de hacer A sus casas Se van ya mismo A sus casas Ustedes y yo Vamos a hablar Muy seriamente Bueno Me salvaste otra vez Parece que Últimamente sos el único Sí Aunque no quiera Parece ser que Es así Que Siempre estoy Ahí No tenés que seguir Esta relación con el cura Te va a terminar matando Ya lo sé Esa mujer Está completamente loca Cómo va a ser Clara La culpable De la sequía No sé cómo agradecerte Lo que hiciste por nosotros No, está muy bien Hice lo que hubiera hecho Cualquier hombre En mi lugar ¿Qué te pasa? Estoy un poco asustada Todavía Bueno Quédate tranquila Gracias Horacio Esa gente es Ignorante Eso es lo que pasa Bueno Después paso Tengo que ir hasta el arroyo Cuidate por favor Sí Sí Hasta luego Adiós Clarita No te preocupes Esto también va a pasar Dios te va a ayudar Me parece que Dios Está un poco enojado Conmigo últimamente No digas eso Dios No se enoja Con sus angelitos Dios protege A sus hijos Mi amor Anda a recostarte Bueno Ahora te llevo un tecito Dale Gracias por ver el video